Hola, ¿qué tal, amigo? ¿Todo bien? ¡Hola! No, no salí ahí. ¿Qué haces? ¿Todo bien? ¡Oh, Dios! Yo soy un bebé. ¡Asil bebé! Nosotros somos únicos con ella. ¡Splash! Este es un otro día más relleno, ¿viste? ¡Sí, bueno! ¡Con ustedes! ¡Clar, Clar, 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 Bán, 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 Bán... ¡Sí! ¡Tan, tan, tán, 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 tán! ¡Yeah! ¡Aplausos! ¡Blesser,來zán! ¡Heu, sangra! ¡Qué le hace! ¡Glesser! ¡Láser! ¡Bún, homens, me de Állemán! ¡Ah, dice que va a la ley en állemán! ¡No le capichan no te digo tú pa! ¡Esto la va a ver! ¡Ay, esto la va a ver! ¡Asistente! ¿Eh? ¿Y qué necesita? ¡Asistente! ¡Ah, el asistente! ¡Usted trae asistente! ¡No voy a tenerse! ¡Asistente! ¡Asistente! Voy a agarrar la micrófono. Adéjese que todo está horrible. ¡Esto es! ¡Asistente! ¡Pero me dice que me vaya! ¡No, vos la quedas! ¡Ahora eres asistente! ¡Tráigame la chichis! ¡Ay, me da miedo la chichis! ¡Silencio, carito! ¡Me da miedo! Si a la calle la boca no se la ríe nunca, porque la paga la vibora. ¡No, para las chichis! ¡Se ríe o no la vibora! ¡Ay, me da miedo! ¡No, no, no! ¡Déjala para acá! ¡Ahí está! ¡Hola! ¡Está la planta! ¡No! ¡Ahora le va a hacer! ¡Le voy a... ¡No, no, no! ¡Oh, oh! Y ahora sí, estimadísimo público, gracias, gracias por esa palma, gracias, agradezco a la manito que se ha quedado ahí para poner en funcionamiento el equipo del cual va a estar en la música, por supuesto esto es en la música, porque hemos pasado realmente un papel. Y las noches y los días que vendí para estar un minuto contigo a escondidas y las horas, que pasemos haciendo las cosas que no me pedías o te olvidas, que yo pude haberme quedado sin mi silla. ¡No era la vela, perdido! ¡No era la vela! ¡No lo sueltes! ¡No era la vela! ¡No era la vela! ¡No era la vela! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Bajá el telón! ¡No vamos! ¡No voy a pasar! ¡No voy a pasar! ¡Y ahora! ¡Mirá! ¡Mi pollerita! ¡Y ahora qué hacemos! ¡Qué hacemos! ¡Impienso la cancha! ¡Vamos! ¡Mirá! 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 ¡M ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Chao, chicos! ¡La bella es la hotelera! ¡Gracias!